Minero, busca talento en el fútbol profesional colombiano. Hola, sean bienvenidos a estas de Porcalineu. Bueno gente, aquí dice Minero busca talento en el fútbol profesional colombiano. Desde el territorio brasileño ponen sus ojos en varios los jugadores más importantes de la liga pet play. El mercado colombiano cada vez es mejor valorado en el exterior y no es extrañar que muchas de las figuras del club play tienen salto directo a grandes clubes que desembolsan importantes sumas por los cafeteros. Uno de los clubes de Horacio que en el último tiempo ha puesto sus ojos en Colombia es el Atlético Mineiro, que tiene en sus filas el Santa Fe, Tilan Borrero. En su momento también fijo a Sherman Cárdenas tras hacer figuras con el Atlético Nacional. Y según informa varios medios de comunicación, el galo tendrá una lista de 8 colombianos dentro de su proceso de selección de jugadores. La idea es analizar sus condiciones y si se acoplan a lo que necesita el equipo venir en búsqueda. O Tempo fue uno de los que entregó los nombres tras el diálogo que sostuvieron con el gerente del Centro de Formación de Mineiros, Alessandro V. Brito. Estos son los 8 colombianos que están en los planes del galo. Alex Castro, 27 años, centrocampista ofensivo, Atlético Nacional. Gerson Mosquera, 20 años, defensa central, Atlético Nacional. Carlán Barrera, 25 años, centrocampista ofensivo, Atlético Nacional. Andrés Linás, 24 años, defensa central, Millonarios. Hamilton Campas, 20 años, centrocampista ofensivo, Deportes Tolima. Junior Hernández, 22 años, atacante del Deportes Tolima. Andrés Colorado, 22 años, centrocampista ofensivo, Deportivo Cali. John Vázquez, 26 años, extremo, Deportivo Cali. Y pues, aquí, también en pantalla hay una foto de un tuit de Atlético Mineiro. Dice, Hulk proteja seguir haciendo historia. En español diría, Hulk pretende seguir haciendo historia en el equipo de Atlético Mineiro. No menos con una copa que ganó hace poco. Y pues, gente, ¿qué les parecen estos 8 preseleccionados? Hay varios del Nacional. No sé, puede decir que unos 3 del Nacional. 3, Álex Castro, Gerson Mosquera y Harlan Barrera. Todos centrocampistas. Lo peor es que solo un atacante, ¿no? No necesita tanto atacante. No sé, un atacante, un extremo. Es lo único que como en el ataque fue que... Pero más que todo, pues, centrocampistas y defensa central nunca ni laterales, ni porteros. Pero en eso, todos. Todos, así, puf. Yo no sé cuántos videos. No sé cuántas semanas te hablé de lo de Andrés Colorado, que... Internacional de Porto Alegre lo quería ahora. A Atlético Mineiro, hay que ver. Es joven, Colorado, 22. Chompas que... Y a Alex Castro, digo... Ya están casi, casi llegando. Ya están casi yendo para los 30 años. Más a Alex Castro, que está con 27. Y pues, yo más que 26. Nada mal, pero hay que ver si... Cuál de estos 8, pues, se decanta a Atlético Mineiro. Porque no creo que le dé para comprar a esos 8. A no ser de que tenga un billetico ahí. Ahí guarda y tú diga... ¡Uh! Tengo los 8, compro y listo. Pues, hay que esperar a ver cómo sucede eso. A ver si se hace oficial en alguno de estos 8. Si no, pues, ya veremos qué sucede. Y pues, que esperar a ver qué más noticias nos traen para el día de hoy. Como siempre, hemos llegado al final de este video. No olvides, como siempre, el like, comentarios, suscripción. Mis redes sociales, ya saben, acá abajo, en la parte de abajo de la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video como el que estoy subiendo ahora. Y, pues, gente, muchas, pero muchas, muchas gracias. Se ha completado el objetivo de este mes de llegar a los 400 subs. No pensé que se llegara en este mes. Yo estaba un poco de uso, pero se llegó a los 400 subs. Ustedes lo hicieron ahora. Vamos para los 500 subs. Solo ustedes. Si ustedes se suscriben más, más rápido. Yo más rápido trigo contenido como el que estoy subiendo ahora. Y llegaremos a la cifra mágica de 500 subs. Y después 600, 700, se llegará hasta no sé cuánto llegaremos a este canal. Así que yo me despido por el día de hoy. Y nos veremos por una próxima noticia. Adiós.